¿Qué le ha hecho para que me trate como a una mierda? Eres la mejor. Lo harás bien. Adelante. Se había separado. Podía sufrir depresión. Didier Dalma se suicidó aquí, delante de todos. ¿Está claro el mensaje? Necesito los papeles de Dalma. ¿Para qué los quieres? Porque necesito descartar que fuese un crimen. Debemos deshacernos de todo lo que nos involucra en su suicidio. Nadie sabe que vino a verme. Yo sé. ¿Y por qué viene a contarme todo esto ahora? No caeré sola. ¿Usted podría servir de inspiración para que otros dieran la cara? ¿Buscabas esto? ¡Monino! ¿Creías que esto sería la mar de fácil? ¿Que la conciencia no iba a ponerte a prueba cada día? ¿Qué significa? De momento es su palabra contra la de todos. ¿Qué pretenses con esa inspección de trabajo? Tratar de salvarme. No sabes lo que he hecho, ni quién soy. Un placer trabajar contigo. Un placer trabajar contigo.